Hola, mi nombre es Inma Serrano, os voy a presentar el libro que acabo de publicar con la editorial Gustavo Gili. Sevilla de arriba abajo es una aproximación artística a la ciudad donde vivo, la ciudad de Sevilla. Es una ciudad con una identidad muy fuerte, llena de tópicos, de estereotipos. Mi forma de verla es una aproximación más cercana, más directa, de alguien que vive en la ciudad, paseando por lugares cotidianos de mi día a día, a modo de cuaderno de viaje. Aquellos que conozcáis Sevilla es una forma diferente de vivirla y espero que os guste mi forma de mirarla. Aquellos que no las conozcáis, pues creo que podéis empezar con este libro vuestro viaje. There is also an English version of the book.